Así es, gracias compañeras. En efecto, hace unos minutos acaba de finalizar un desfile por la avenida San Isidro. Varios centros educativos, incluyendo el Instituto Evangélico Betel, el licenciado Raúl Padilla, subdirector de este centro educativo. Bueno, hoy la independencia absoluta se celebra. Efectivamente, buenos días a toda la teleaudiencia, verdad, Instituto Betel haciéndose presente en todas estas actividades. Y hoy, pues, 1 de julio celebrando 201 años de independencia absoluta. Es importante no olvidar estas fechas importantes para la historia de un país. Claro que sí, porque todos estos hechos marcaron lo que hoy en día somos, verdad, los hondureños. ¿Participó el Instituto Betel? Participamos, verdad, con un pelotón poco numeroso, pues, obedeciendo las indicaciones de nuestras autoridades educativas. Muy amable. Gracias, licenciado Raúl Padilla. Y, bueno, de esta forma se está desarrollando este acto que está finalizando ya, precisamente, en la Plaza General Francisco Morazán. Varios centros educativos. 1 de julio de 1823 fue que se declaró la independencia absoluta de Centroamérica y, por supuesto, de Honduras. Centros educativos como el Instituto Manuel Bonilla, el Instituto Beneser, Instituto Nueva Jerusalén, el Instituto Oficial Aceiva y también el Instituto Evangélico Betel, han participado, entre otras instituciones, para, precisamente, celebrar, ¿no?, esta independencia absoluta. Podemos observar el pelotón de banderas que está en la parte central de la plaza, acá en la ciudad, Puerto de la Ceiba. Así se llevan a cabo estos actos, 1 de julio, día de la independencia absoluta. Con estas imágenes, regreso a estudios, tradiciones y, por supuesto, el fervor patrio en Honduras.